Los asantígamos cantado, roguíes consolado, bíbedate sin ater, naciones a... Dequí e de ganones, e de esa bomba vive minetado, roguíes tin ruína, e inaprete xao es heroína. E inaprete xao es heroína, urragas e cartones, vestidos a santígamos cantado, roguíes consolado, bíbedate sin ater, naciones a... Dequí e de ganones, e de esa bomba vive minetado, roguíes tin ruína, e inaprete xao es heroína. Aki emisera piren, distruesa natura, roguíes tin ruína, e inaprete xao es heroína. E inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína. E inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína. E inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína. E inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína. E inapilot xao es heroína, e inaprete xao es heroína, e inaprete xao es heroína. ¡Gracias!